Música Señores y señoritas nos vamos a presentar Somos la ilusión cuarteca y acabamos de llegar Ay, ¿qué van estos cachitos? Son cachitos de canción Nos cantamos con el alma, también con el corazón Música Aquí te traigo estos mil deserenazas Música Porque tu hijo no tiene más que darte Música Que en este canto recibe las caricias Música Que cuando niño por ti te desvelaste Música Ay, amor, ¿cómo me entiendes? Ay, amor, no seas así Mi vida, si tú me quieres ya no me trates así Música Por venir a ver tu cara tuve que rodearme de la Música Si no vienes hoy mañana o me avisas cuando pueda Música 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 Amorcito norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Música Música Yo también me desvelando porque sé que te quiero y no te puedo olvidar Música 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 ¡Gracias!